Lo que la sociedad civil conoce como las bocinas es un fenómeno que comienza con el primer gobierno de Leonel Fernández en el periodo 96-2000. Es posible que usted destaque a figuras de la comunicación de Viejo Cuño que se beneficiaron en los gobiernos de Balaguer, de Jorge Blanco, etc. Pero no de manera sistemática. A partir de la llegada de Leonel en el 96, se construye en el país toda una industria en ese sentido. Pero hay algo más, amén del aspecto de tratar de influenciar y de teledirigir la opinión pública al más puro estilo de lo que describe en Public Opinion Walter Lippmann, de lo que señala en su libro Propaganda Edward Bernays. Hay algo más y es la conciencia del aspecto económico. Nosotros o la población critica a la bocina, pero la bocina, hay que verlo desde el punto de vista no tanto ético. La bocina es también un creador de riqueza porque el periodista bocina que está conectado con el Estado, que no solo recibe publicidad, sino que hizo el crossover porque también le dan contratas. Ese periodista tiene productoras audiovisuales, tiene canales de televisión que se convierten en fuentes de empleo. Leonel Fernández era consciente de todo eso en su primer gobierno porque él, que tuvo un tiempecito, hay quienes han dicho que ese tiempo que él vivió en la sociedad norteamericana, se ha amplificado, se ha exagerado para vender aún más su biografía. No sé, no creo que sea un tema de debate, honestamente. Pero Leonel vino a la República Dominicana con la conciencia de la importancia de lo que hoy se llama la cultura del infotainment, la cultura del mainstream media y todo eso. No solo en el aspecto social, porque trabaja el tema del tiempo, es decir, la problemática social de qué va a hacer la gente cuando llega del trabajo, qué va a hacer la gente en su tiempo ocioso. Bueno, es un problema social que en cierta medida lo resuelve la cultura del infotainment, que lo que la gente recibe ahí sea edificante o no, ya ese es otro debate. Y el aspecto económico que ya cité. Todo esto viene una vez más al tema de María Cela y la revelación que hizo Ricardo Nieves en torno a su hijo, que en el mismo video que él habló del tema de María Cela Álvarez, Ricardo Nieves habló de que a un hijo de él, por su talento, etcétera, en fin, por su preparación, a ese hijo de él, pues le ofrecieron un cargo. No especificó si como empleado o una contrata, pero él le dijo, hijo mío, deja eso, di no. Imagino lo difícil que fue para ser muchacho porque no imagino algo, no imagino algo frugal. Yo imagino algo, ustedes saben, ¿no? Pero él le dijo, suelta eso, deja eso. Yo no lo veo tan bien, pero lamentablemente nuestra sociedad es fácilmente manipulable en términos políticos. Entonces, Nieves, dicho sea de paso, no ha hecho una crítica sistemática hacia los periodistas señalados como bocina, entre otras cosas porque algunos de ellos trabajaron con él y él tiene una relación personal con ellos. Me voy a evitar nombres, no es necesario, pero decirle no al hijo es barajarse la cadena de sospecha al más puro estilo de Sissing Liu en el bosque oscuro. Es evadir todo eso y seguir viviendo tranquilo. Repito, yo no estoy de acuerdo. Si el muchacho tenía la calificación y el Estado entendía, ahora hay que reconocer que el problema viene cuando tratamos de convencer a la gente de que el muchacho se lo ganó por mérito y que no se lo ganó porque él es hijo de un influyente comunicador. Y es ahí donde el asunto se pone delicado y a Ricardo Nieves se le ve que no le agrada este tipo de situaciones. Pero el mensaje que quedó, aunque Nieves no quiso quizás hacerle mala fe, el mensaje que quedó claro fue que María Cela debió quizás sugerirle eso a su hijo. El que iba, el que resultó, aunque este muchacho dice a Giles Jiménez que ese contrato le dieron para atrás. Yo no sé, eso habría que averiguarlo. Pero nada, gracias por estar acá con nosotros. Compartan estos contenidos en caso de que los entiendan de utilidad para sus amigos. Si no les nace, no tienen por qué hacerlo. De todas formas, gracias por llegar hasta el final y dedicar este tiempo a Impolíticamente Correcto. rumbo ya al cuarto año y a, no sé, ya más de 3.000 comentarios grabados durante todo este considerable periodo. Nos vemos en pie para el próximo. El caso de María Cela Álvarez, miren lo que pasa con esto. María Cela es una mujer decente, honrada, trabajadora, una comunicadora buena, una persona buena. Su hijo se ganó en un concurso en la OTI donde está Bartolomé Pujal y como Bartolomé está en Capilla al Diente, todo eso ha salido a relucir y su hija trabaja en turismo. Pero son dos muchachos preparados y jóvenes. Yo no veo nada de pecaminoso como no lo vi en el pasado. Yo no veía malo que el hijo de Felucho, Juan Ariel, que es un muchacho brillante como economista, trabajara en el Estado y fuera ministro. Eso no se cuestionó. Es un tipo con condiciones. Eso no debe de cuestionarse. En un país de verdad eso no se cuestiona. Se respeta, pero aquí todo lo mezclan en la política. Y la gente que gobierna hoy atacó muchísimo eso y el nepotismo. Es verdad que lo que están gobernando hoy se le fue la boca con el nepotismo. Y hoy lo repite. Pero María Cela es una persona honesta y sus hijos son muchachos buenos y preparados. Al igual que Juan Ariel, yo no veo ningún pecado en eso. Ahora, yo le digo a los periodistas y a la gente buena, lo mejor que usted hace es que sus hijos no participen en vainas del Estado. Yo tuve que decirle a un hijo mío, con dolor de mi alma, públicamente, no, a un joven brillante. Mi hijo es brillante, no es porque sea hijo mío, es porque es un talento. Él me está oyendo ahí. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Para mí, ninguno de los dos tiene méritos políticos para ser presidente de la República. Ninguno de los dos puede exhibir trabajos sociales. Pues, más allá de eso, en el caso de Carolina, se ha hija del presidente Hipólito Mejía y la puso directamente a trabajar en el tren gubernamental. Luego, Hipólito Mejía negocia con Luis... Para ser presidente, ¿tú entiendes que debe tener un mérito social? Antes, previo. Un trabajo social que mostrar, sí. ¿Antes? Antes, claro. ¿Por qué? ¿Qué trabajo social tuvo Juan Bó, por ejemplo? Mucho. ¿Social? ¿Antes? ¿Cuál? Claro que sí. Dame un ejemplo, dime cuál. Pero muchísimos trabajos sociales. ¿Hasta que sea presidente? ¿Cuál? Solamente con el hecho de resistir al Trujillato y de formar un partido para derrocar al Trujillato. O sea, por Dios, Mario. No, pero que tú me hablas. ¿Leonel, cuál tuvo antes del 96? Yo creo que Leonel sí tuvo sus méritos porque Leonel formó parte de un partido minoritario. Un partido donde logró escalar dentro de su partido. ¿Igual que Omar? No, no, Omar no. ¿Está en un partido minoritario? Mira, mira, mira. Omar, Omar, Omar se decide, o sea, se decide aspirar por un cargo público dentro de su partido con la imposición de su papá. Es decir, este es el candidato. Ni pasó por primaria ni nada de esa mierda. Este es el candidato. Leonel Fernández, que le sacó un 50% en la primaria al candidato de la facción de Danilo Medina. Un 50%. Con ese 50%, evidentemente, a cualquiera que Leonel eligiera como, este va a ser mi diputado, iba a ganar. Iba a ganar. Eligió a su hijo. Sin ningún mérito, sin ningún trabajo político que mostrar. Lo eligió y fue diputado, es diputado de la República. Ahora, ese partido que formó Leonel Fernández, como su dueño, está marcando un 30% en las encuestas. Tiene a una senadora, tiene una senadora actual como Faride, desmeritada por ella misma. Y eso hace que Omar Fernández tenga altas posibilidades de alcanzar la senaduría nuevamente sin ningún mérito que demostrar. Sencillamente porque tiene a su padre como dueño de un partido que tiene un 30% en las encuestas y una competidora que está desmoralizada. Es decir, tiene grandes oportunidades sin hacer casi, sin hacer nada. Dice tú. Para ser senador. Dice tú. Bueno, es lo que yo creo. No, yo puedo aspirar si fuese hijo de Leónel Fernández Yohano también. Ajá. Y tengo muchas posibilidades. Ajá, sin condiciones. Igual que este muchacho que no tiene, este muchacho no tiene nada que mostrar. Igualmente Carolina, nada que mostrar. Carolina, luego de llegar al poder como funcionaria a través de su papá, que la nombró, una vez el papá en el 2012, después de las elecciones del 2012, que hace una negociación con Luis Abinader para crear un partido nuevo, le dice a Luis Abinader, vamos a crear un partido nuevo, pero a mi hija me la pone como vicepresidente, como candidata a la vicepresidenta. ¿Qué había hecho Carolina Mejía para ser candidata a una vicepresidencia? ¿Qué había hecho? Ser funcionaria del gobierno de su papá es un claro ejemplo de nepotismo. No. Eso es el mérito. Nepotismo no. Te voy a decir una cosa. Fuerzas electorales. Te voy a decir. Que es Fuerza Mejía. Y Fuerza Mejía. Ajá, Fuerzas Electorales. Fuerzas Electorales es así, liderazgo electoral. Eso es liderazgo electoral. Sí. Y eso nosotros tenemos que aceptarlo. Pero que eso es la política es así, es con liderazgo, es con poca. Sí, no, la política es de este país. La política es de este país, es así. Y con Hipólito su hija trabajó políticamente. Toda la estructura de Hipólito Mejía en el PRM conoce a Carolina. Y Carolina trabajó políticamente. Obviamente su hija y a doña Rosa también la conocían. No, no es igual, no la conocen igual. Carolina estaba fajada con Hipólito ahí. Mira, lo que yo... Armando estructura a nivel nacional. Lo que yo te digo... Entonces ella, que es hija de Hipólito, que tiene la novia de su papá, pero se fajó a trabajarlo. Señores... ¿Por qué no está el otro hijo de Carolina? Muy bien. Y está Carolina. Muy bien. Miren, la figura de Omar Fernández y Carolina Mejía representan un peligro para la democracia dominicana. Un peligro. ¿Por qué? Porque son dos proyectos de dos expresidentes que tienen una visión de dinastía. De dinastía. De poner a su hijo en el poder y después eternizarse en el poder y los hijos de sus hijos. Los dos tienen... Yo no diría que los dos. Yo diría que Abinader también. Primero, Leónel Fernández puso su mirada en futuro a su esposa. A su esposa. Y le dio presupuesto para que trabajara en eso. A su entonces esposa. A su esposa, Margarita Fernández. Lo que pasa es que hubo un problema y ustedes saben. El hijo creció y bueno, apuesta por su hijo. Hipólito Mejía desde primera lo tenía con Carolina desde que llegó al gobierno. La tenía para eso. Hasta ahora. Este señor, Luis Abinader, que ha dicho que ha pactado con todo el mundo y que no. Que en el 28 ya yo no voy más. Este señor está trabajando con su esposa también. Está trabajando con su esposa. Entonces aquí lo que hay es un proyecto de que estos políticos no quieren soltar. Entonces, en detrimento de políticos que sí han hecho un trabajo social, que sí se han preparado, como por ejemplo, el caso de Paliza, señores. Paliza fue un niño prodigio. Gran cosa. O sea, un joven que venía haciendo política de niño con una mente brillante. Y fue escalando, escalando posiciones. Y que se topó ahora con esa barrera de esos deseos dinásticos de estos tipos. Y ahora tiene que estar bajo la sombra de Luis Abinader. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que juegue el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. estamos hablando de lo mejor y la mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.